Trae algún mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Trae algún mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Que va corriendo por todas nuestras vidas Proclamando la divina, la palabra del Señor Que va corriendo por todas nuestras vidas Proclamando la divina, la palabra del Señor Es un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Es un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Para el obrero, rico, pobre o gobernante Real o comerciante, estudiante o profesor Que cambia vidas y transforma corazones Y regala bendiciones, la palabra del Señor Rosario 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 Dos Rosario Diabolito ¡Suscríbete! Yo tengo conmigo hermano, yo tengo conmigo al Rey Porque Jesucristo viene pronto, ya lo verán Las señales se están cumpliendo, Cristo ya retornará Porque Jesucristo viene pronto, ya lo verán Las señales se están cumpliendo, Cristo ya retornará No dejes cruzar la banca del culto dominical No dejes cruzar la banca del culto dominical Hay un mundo afuera que se pierde en la oscuridad Traigamos pronto la espada, ven y vamos a predicar Y dice así hermano No dejes cruzar la banca del culto dominical Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Él es quien perdona toda tu inquietud, Cristo es quien sana toda tu enfermedad Él es quien te llena de gozo y bienestar, Cristo es la fuente de la felicidad Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Él es quien perdona toda tu inquietud, Cristo es quien te sana toda tu enfermedad Él es quien te llena de gozo y bienestar, Cristo es la fuente de la felicidad Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Yo, yo te seguiré porque sé que tú me guiarás Y tú, tú que en mi estás serás quien me guiarás Y cuando el cueva yo esté, tú me levantarás Y cuando el cueva yo esté, tú me levantarás Tú me levantarás El reino de los cielos cada día más fuerte está Pero su palabra dice que los valientes lo arrebatarán Y tú, tú que en mí estás, serás quien me guiarás Y cuando el cueva yo esté, tú me levantarás Y cuando el cueva yo esté, tú me levantarás Tú me levantarás ¡Gracias! ¡Gracias! Buscaba yo a mi Señor y en este mundo Buscaba paz, buscaba amor, buscaba yo la felicidad Solo en Jesús la pude encontrar Solo en Jesús la pude encontrar Aunque tenía yo dinero, no tenía paz Aunque tenía mis amigos, no tenía paz Buscaba paz, buscaba amor, buscaba yo la felicidad Solo en Jesús la felicidad Solo en Jesús la pude encontrar Solo en Jesús la pude encontrar Música Estando tan solo y triste en este mundo Buscaba yo mi señor, si en este mundo Buscaba paz, buscaba amor, buscaba yo la felicidad Solo en Jesús la pude encontrar, solo en Jesús la pude encontrar Aunque tenía yo dinero no tenía paz Aunque tenía mis amigos no tenía paz Buscaba paz, buscaba amor, buscaba yo la felicidad Solo en Jesús la pude encontrar, solo en Jesús la pude encontrar Buscaba paz, buscaba yo la felicidad Aquel buen hombre que fue clavado por ti y por mí Pagó las deudas por todo el mundo en Jesús No puedo sufrir Yo merecía, tú merecías aquel dolor Pero con nada pagaríamos todos lo que él sufrió No puedo pagar, no puedo pagar El sacrificio que hiciste por mí en la cruz del calvario No puedo pagar, no puedo pagar Y con mi vida puedo pagar No, no puedo pagar Aunque no paro este sufrimiento quiero cantar Que Jesucristo, querido amigo, te quiere salvar No me rechaces, date cuenta de cómo estás Que tu pecado, si no le aceptas, tú morirás No puedo pagar No puedo pagar No puedo pagar El sacrificio que hiciste por mí en la cruz del calvario No puedo pagar No puedo pagar Y con mi vida puedo pagar No, no puedo pagar No, no puedo pagar Y estarás tú velando Como las diez vírgenes Y estarás tú velando Como las diez vírgenes Cada medianoche Llegó el esposo Y las que estaban apercibidas Fueron con él Que a la medianoche Llegó el esposo Y las que estaban apercibidas Y las que estaban apercibidas David, 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 David Y danzaban Como los corderitos De la manajá La esposa de David Lo criticaba Porque David, David, David Y danzaban La esposa de David Lo criticaba ¿Por qué David, 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 David Y danzaban Yo no soy de los que están Todos los días Todos los días en la iglesia Yo voy una vez al año Pero Dios sabe quién soy Yo voy una vez al año Pero Dios sabe quién soy Dios sabe que soy así Dios sabe que soy así Y con esmero y excusa Nunca andamos en santidad Y con esmero y excusa Nunca andamos en santidad Si hay alguien que ame a Dios Hermano, ese soy yo Pero no puedo servirle Porque muy ocupado estoy Pero no puedo servirle Porque muy ocupado estoy Para Dios no hay No hay excusa Porque Dios no te da carga Que tú no puedas llevar Porque Dios no te da carga Que tú no puedas llevar No hay excusa Gracias por ver el video Con felicidad vamos a cantar Vámonos gozando y a Cristo dando toda libertad No se quiere Cristo para que con gozo firmes continuar Démosle la honra, démosle la gloria por su gran bondad Te damos honra, te damos gloria, te alabamos Aquí cantamos y nos gozamos Señor Por tu gran amor Te damos honra, te damos gloria, te alabamos Aquí cantamos y nos gozamos Señor Por tu gran amor Te quiere sanar, te quiere salvar Quiere darte gracia y misericordia y hace amarte más Que se quiere Cristo para que con gozo firmes continuar Démosle la honra, démosle la gloria por tu gran bondad Te damos honra, te damos gloria, te alabamos Aquí cantamos y nos gozamos Señor Por tu gran amor Te damos honra, te damos gloria, te alabamos Aquí cantamos y nos gozamos Señor Por tu gran amor Por tu gran amor Cantar a Jehová Cantar a Jehová Cantar a Jehová Cantar a Jehová Un cántico nuevo Cantar a Jehová 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 El mar se abrió, pasaron en seco, cantala Jehová, cantala Jehová. Me vieron bajar, enviado del cielo, me vieron bajar, enviado del cielo, me vieron bajar, enviado del cielo, cantala Jehová, cantala Jehová. El mar se abrió, pasaron en seco, cantala Jehová, cantala Jehová, cantala Jehová, cantala Jehová, cantala Jehová. Cantala Jehová, un cántico nuevo, cantala Jehová. Un cántico nuevo, cantala Jehová, cantala Jehová. Y que hizo Dios, hizo maravillas, cantala Jehová, cantala Jehová. El mar se abrió, pasaron en seco, cantala Jehová, cantala Jehová. Me vieron bajar, enviado del cielo, me vieron bajar, enviado del cielo, me vieron bajar, enviado del cielo, cantala Jehová, cantala Jehová. Música. 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 El Evangelio tiene un don, no se les vaya a olvidar. Música. 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 Vamos juventud a dar frutos al Señor vamos predicando ternura y amor cantemos jubilosos, todos en altavos orando como Él quiere, cantando a su rol llenemos agua viva a toda la creación y reguemos la semilla que un día nos mostró al mundo y al poder brindamos nuestro amor y a todos los hijos de justicia acerquemos al perdón y seamos el cimiento de nuestro hogar y la llama riente que nunca se apagará y seamos como olas, rabías en el mar y el sol que brilla y brilla con toda su intensidad llenemos agua viva a toda la creación y reguemos la semilla que un día Dios nos dio al rico y al pobre brindamos nuestro amor y a todos los hijos de justicia acerquemos al perdón y seamos el cimiento de nuestro hogar y la llama riente que nunca se apagará y seamos como olas, rabías en el mar y el sol que brilla y brilla con toda su intensidad llevemos agua viva a toda la creación y reguemos la semilla que un día Dios nos dio al rico y al pobre brindamos nuestro amor y a aquellos hijos de justicia cuando mi vida se acabe en este mundo de engaño cuando mi vida se vaya al rey de reyes ven pues la esperanza que tengo solo Jesús me la ha dado de tener paz en el cielo y con el cual yo estaré cuando esté con mi Señor muy contento yo estaré cuando esté con mi Señor sí que yo le cantaré entonces contemplaré la mansión que prometió entonces le cantaré con dolor y corazón y cuando todo termine y cuando todo se acabe cuando Cristo recoja cuando Cristo recoja su tiro a su alfolín espero verlo en la gloria coronado de victoria con los ángeles injustos en su alfolín estaré cuando esté con mi Señor muy contento yo estaré cuando esté con mi Señor sí que yo le cantaré entonces contemplaré la mansión que prometió eso siempre cantaré con todo mi corazón con todo mi corazón con todo mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!